Bueno, acá estamos con los gremios municipales. Anóvel por el Sindicato Municipal. Susana Ramírez por el Sindicato Municipal, VIS. Nichea por la Asociación de Trabajadores del Estado. Y Mabel Tacacho por Unión Personal Civil de la Nación. Bueno, agradecerle que estén presentes y hemos llegado a un acuerdo. Bueno, también están presentes acá distintos sectores del gremialismo. ¿Y los contadores dónde están? ¿Y por qué no se acerca algún contador por lo menos? Realmente hemos llegado a un acuerdo histórico. Histórico por lo bueno que es el convenio. Bueno, pero yo le voy a decir después que firmemos este convenio, que yo tengo mis reparos con este convenio también. Mis reparos en forma personal. Hemos firmado un convenio que llega al 100%, un aumento en la paritaria del 100%. Por eso digo histórico. No sé lo complicado o no que se nos pueda poner para pagar. Pero creo que, y esto es lo que quería decir, cualquier acuerdo que firmemos en este momento, que este es muy bueno, no sé qué validez tendrá en el futuro. Y esto no es para tirarle un manto de tierra, ponerme pesimista cuando hoy me tengo que poner optimista. Pero realmente la marcha que los otros no decían cuando estaban en el gobierno, pero yo sí lo digo, defendí en el gobierno ultranza. Yo defiendo este gobierno porque soy peronista. No voy a hablar del otro gobierno porque pasó mucho tiempo. Pero al ritmo inflacionario que vamos, no sé qué es válido y qué no es válido. Digo esto porque si hoy aumentan, también tienen idioma, pero hoy aumentan las prepagas, aumenta el transporte, aumenta el combustible, aumentan los productos de primerísima necesidad, su esta altura del partido, que vayamos de un 40% a un 70% y que tengan la bonificación remunerativa y todo vaya al básico, me parece bárbaro. Pero no sé qué es lo que va a durar y qué es lo que no va a durar. Y no sé lo que es lo que vamos a poder pagar, por eso le pedimos a nuestros contribuyentes, porque nuestros empleados municipales sí se lo merecen, sí se lo merecen, porque mucho trabajan y los servicios del hospital son buenos, los servicios de calle son buenos, todos los servicios que brindamos, reciclado de basura, funcionan todos los sectores, pero yo a esta altura del partido estoy muy desorientado y como viajo permanentemente, voy y vuelvo, voy y vuelvo, y las soluciones cada vez se ponen más cortas y la situación se torna más difícil y me angustia, personalmente me angustia. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo el cuerpo y le vamos a decir, por eso ahora voy de lleno a la paritaria que cerramos, que me parece que la paritaria que firmamos es súper, súper oficiosa y súper buena. Una paritaria para el 2023 en que vamos a tener un incremento del 100% y vamos a tener en el mes de marzo del 2023, ahora, el 30% al sueldo básico. En junio del 2023 vamos a tener el 10% al sueldo básico. En agosto el 15% y en noviembre otro 15%. Este es el incremento al sueldo básico. Más, en octubre del 2023 17 mil pesos más, que sería el 30% lo que haría un total, después lo va a explicar cuando firmemos el convenio, un incremento del 100% que va a ir todo al sueldo básico, lo que haría, si no me equivoco, no me equivoco, los contadores dirán alrededor del 70%, 75% al sueldo básico, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, es eso entonces. Es decir que le vamos a poner todo nuestro empeño, no es porque sea, reconocemos que son muchos los esfuerzos que hacen ustedes y muchos los esfuerzos que vamos a tener que hacer nosotros también. pero bueno, es la única posibilidad. Esperemos no retrasarnos en el pago, nosotros pagamos, mañana están los pagos como pagamos el último día del mes, mañana va a estar el pago del mes de de febrero, va a estar en el y después seguiremos trabajando y lo haremos en los meses su siguiente. Así que bueno, yo les agradezco entonces a todos los que están presentes y vamos a firmar este convenio que ojalá sea bueno para todos y ojalá que todos lo podamos pagar y ojalá que todos podamos seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Para aquellos, porque yo he escuchado alguna versión, he escuchado alguna versión, esto también es para los jubilados, Ramírez, que siempre te preocupás por los jubilados que me parece bárbaro, es para los jubilados y para aquellos que hablan de las horas extras, las horas extras no están contempladas aquí, las horas extras se van a seguir cobrando siempre y cuando tengamos para pagarlas, pero vamos a seguir porque nosotros sabemos que ustedes necesitan las horas extras y nosotros necesitamos las horas extras y el pueblo necesita las horas extras. Esto es una realidad. Que Dios nos ayude es el mejor convenio que pudimos hacer y trabajemos todos juntos. La única manera que yo digo siempre con todo esto es poder trabajar juntos. Veo una situación muy sinuosa, muy opaca, muy poco esclarecida, muy poco rumbo en el gobierno nacional, no en el provincial, hago la aclaración, pero el gobierno nacional a mí me parece que no tiene rumbo, que Dios me perdone, no es que haga una crítica ácida del gobierno, pero sí, ruego a Dios que se, las cosas se encolumnen o se normalicen, cosa que por el momento no lo veo, pero lo tengo que decir porque si no sería faltar a la realidad de no decir la verdad y no es mi costumbre no decir la verdad. Así que bueno, le damos el convenio y firmemos el convenio entonces. Bueno, buenos días. Voy a leer la parte que integra el acuerdo además de lo que leyó el intendente, completar algún otro punto que también están previsto respecto de jubilaciones, recategorizaciones como para que quede completo. Bueno, el primer punto del acuerdo es la municipalidad acuerda con el sindicato otorgar a todo el personal municipal excepto para el personal incluido en la carrera profesional hospitalaria y para la planta política y concejales que se rigen por otra normativa que es el artículo 92 de la ley orgánica de las municipalidades, un aumento salarial para el año 2023 del orden del 100% que se abonará y calculará de la siguiente manera. A partir de marzo del 2023 inclusive se acuerda el pago de un incremento del 30% calculado sobre el salario básico vigente al mes de diciembre de 2022. A partir del mes de junio del 2023 inclusive se acuerda el pago de un incremento del 10% también calculado sobre el básico vigente a diciembre de 2022. A partir de agosto del 2023 se acuerda el pago de un incremento del 15% calculado sobre el básico vigente a diciembre de 2022. En octubre se incrementa la bonificación remunerativa no bonificable en la suma de pesos 17.000 que se adicionan a la suma de pesos 4.000 mensuales que ya se venían cobrando en base al acuerdo del año pasado. A partir de noviembre del 2023, inclusive se acuerda el pago de un incremento del 15%, calculado también sobre el básico vigente a diciembre de 2022, no siendo dichos porcentajes acumulativos. El segundo punto del acuerdo es que la municipalidad se compromete a recategorizar a los agentes municipales que se encuentren en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios y proceder a la revisión de una bonificación por garantía salarial que ya está prevista en acuerdos anteriores que resultan beneficiarios los compañeros municipales que tienen 30 años de servicio y bueno, se va a hacer una revisión para que se pueda por ahí rebajar esa antigüedad y se pueda cobrar antes y también el monto a percibir. También las partes acuerdan a habilitar los medios necesarios para poder realizar la junta de ascenso y calificaciones para evaluar los méritos y desempeños y las capacidades de los agentes municipales para poder ir modificando su régimen en el escalafón. Después, por último, se van a continuar con las conversaciones periódicas a partir de la Comisión de Relaciones Laborales que también está vigente para monitorear lo que es el cumplimiento de este acuerdo y cumplimentar con el régimen de negociación colectiva que está por ley 14.656. Y las partes quedan habilitadas para presentar el convenio para homologar en el Ministerio de Trabajo, ya sea en forma individual o conjunta y ahí cerraríamos el acuerdo de este año. Antes de proceder a la firma, si alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra, puede hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. No, agradecido fundamentalmente con los compañeros que vinieron a participar con nosotros en la paritaria de los distintos sectores. Agradecido también al Ejecutivo y a la gente que vino en representación, los contadores, donde se pusieron también en el lugar de los compañeros y entienden la situación. Así que en ese sentido, poder haber salido de un... sacado un acuerdo salarial de esta magnitud es para agradecer. Así que muchas gracias a todos. Nosotros también muy agradecidos. Tenemos en cuenta que si hablamos de porcentaje, los porcentajes son excelentes. Por ahí nada alcanza porque nuestro básico es bajo. Pero la voluntad está, la negociación se hizo, nos escucharon. Llevamos también todo esto para los jubilados, que es muy importante. Porque los jubilados también tenemos los mismos gastos y las mismas necesidades que tienen todos. Pero no tenemos horas extras como el resto de los compañeros. Entonces lo que nosotros siempre luchamos es porque el básico se eleve para que todos podamos tener un mejor pasar. Súper agradecidos por la buena predisposición. Los hicimos trabajar bastante a los contadores. Los hicimos renegar al intendente. Pero bueno, llegamos todos a un buen acuerdo. Muchas gracias. Buen día a todos. Simplemente agradecer al Ejecutivo, a los contadores, por el esfuerzo que hicieron para llegar a este acuerdo. Creo que es lo mejor que pudimos conseguir en este momento, ya que estamos todos en una situación que no alcanza. Los compañeros están todos mal, digamos, en este momento. Pero bueno, con este acuerdo creo que vamos a mejorar un poquito más lo que es la canasta de los empleados municipales. Gracias. Bueno, buenos días también a todos los presentes. Y bueno, repetir un poquito lo que la mayoría de los compañeros de los distintos gremios dijeron, ¿sí? Agradecer un poco la lucha que se hace cotidianamente. A los contadores también por el esfuerzo que hubo en estas paritarias. Y bueno, todo suma para mejorar y bueno, para seguir avanzando un poco más que nada en lo que son los incrementos salariales de los municipales, ¿no? Pero bueno, agradecido también a la buena predisposición, al municipio en general. Y bueno, más que nada eso. Gracias. 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 Nada. 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 ¡Gracias!